Tengo el corazón perdido Destrozado por ti Por tus traiciones Por tus mentiras Oiga flaquita linda Que mala vistes Que mala Malita Llenos sombras Andy Que amores hay en cantidad Vamos vamos Yo ya no quiero llorar Yo ya no quiero sufrir De hecho no es que tú me hiciste Yo nunca me olvidaré Si ayer te alejaste Yo ya no quiero llorar Desaparece de aquí Y ya no te quiero mujer Y ya no te quiero mujer Me empujaste con el brujo Me mandaste a matar Porque hiciste sexo Oiga maldita mujer Sabías que te quería con todo mi corazón Sabías que te amaba con todo mi amor Con todo mi amor Pensaste que el marcharte Iba a llorar Ja 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 Como me río Blaquita Que pensabas Que iba a sufrir Eso nunca Mírame ahora Como me río Como me gozo Y arriba los solteros Solteros arriba Así como los solteritos Los solteros Los solteros ¡Vamos! ¡Vamos zombie! Ni en brujas Estás con el brujo Me mandaste a matar ¿Por qué hiciste sexo? Oiga maldita mujer Sabías que te quería con todo mi corazón Sabías que te amaba con todo mi amor Con todo mi amor En mi jardín te cultive Para que aún me pagues mal Hasta con lágrimas yo te regué Y en cambio tú me quieres matar En mi jardín te cultive Para que aún me pagues mal Hasta con lágrimas yo te regué En cambio tú me quieres matar ¿Y dónde están? 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 Arriba Juan Hugo Los brazos arriba Arriba la cerveza Arriba la botella Salud, salud Zambatiadino Teresa Trujero Venencia Carvajal Y nos vamos a Boscazuna ¡Vamos chiquita! ¡Ahora! Esos titulares El Berberrosti Y también Nilton Romero Y mi galerita Carlos Alberto Los solteritos del amor Salud chiquita Salud y vida Con Andy Andy Eres solterito Papá Papá